Los motrileños amigos de Dani se unen a la causa de la Asociación Española contra el Cáncer... ...ofreciendo un concierto donde todos los beneficios irán destinados... ...a los enfermos y sus familias y a la investigación de la enfermedad. El viernes tenemos una actuación en el Carderón... ...a beneficio de la Asociación contra el Cáncer... ...como habitualmente hacemos casi todos los años... ...y estamos ensayando el repertorio que vamos a hacer bien. El repertorio con músicas populares, ¿no? Hemos podido escuchar, ¿qué vamos a poder oír? Sí, pues casi todas las canciones de las que dicen que en la radio ya no suenan... ...canciones de épocas pasadas. Tenemos que seguir ayudando a pacientes y familiares de Cáncer... ...y esto si no es con estas cosas pues no podemos seguir avanzando... ...y también muy agradecido al Ayuntamiento, a Luisa como alcaldesa... ...a Isma y a todos, porque siempre nos apoyan en todo lo que hacemos. Saludos, ¿qué tal están? Comenzamos Diario Comarcal, enseguida más detalles... ...pero antes vamos a resumirles en titulares otros asuntos que nos deja la jornada. Vecinas de la Fabriquilla presentan junto a Participación Ciudadana... ...las fiestas del barrio que comienzan mañana con actividades hasta el sábado. La compañía La Mandanga pondrá en escena la comedia Qué difícil es... ...el viernes 5 de julio a las 9 de la noche. El Castillo de Carchune Calahonda acoge el viernes desde las 5 de la tarde... ...la sexta edición de su encuentro de negocios con tres ponencias... ...sobre la importancia de emprender. Unas 400 profesores de la comarca se reúnen en el CDT... ...para conocer las buenas prácticas desarrolladas este curso... ...en algunos de los centros educativos del acoso tropical. La agrupación musical Amigos de Dani está inmersa en los ensayos... ...para el concierto que ofrecerán este viernes... ...a partir de las 9 de la noche en el Teatro Calderón. Todo lo recaudado con las entradas irá destinado a la Asociación Española... ...Contra el Cáncer de Motril y se pueden adquirir en su sede de la Calle Nueva. Amigos de Dani ensayan estos días porque la cita es este viernes por la noche... ...y lo hacen interpretando un repertorio de música popular... ...canciones que nunca pasan de moda. Casi todas las canciones de las que dicen que en la radio ya no suenan... ...canciones de épocas pasadas, alguna instrumental también que vamos a hacer. Su director asegura que el público del Teatro Calderón disfrutará mucho con este concierto. Que ya nos conocen y saben lo que hacemos, o sea que los vamos a animar mucho... ...le va a gustar mucho la actuación. No se lo pierda. No se lo pierda. La agrupación musical motroleña explica que debe su nombre al nieto de Rosa Bueno... ...una de sus componentes. Los amigos de Dani no son amigos de un enfermo como cree la gente... ...que es que a beneficio de Dani, que está mal. No, no, no. Dani es un deportista como la copa de un pino... ...y es un niño que cuando empezamos a ensayar el primer año... ...pues la abuela que es aquella, Rosy, lo llevaba como canguro... ...y el niño lo único que hacía era hacer ruido. Estábamos ensayando el niño, pa, pa, tiesto. Y nos dimos cuenta que en niños que les gustaba, porque como grabábamos los ensayos... ...pues cuando reproducíamos, estábamos reproduciendo y yo diciendo... ...pero hombre, se ha grabado nada más que ruido aquí. Venga, apaga eso, ya dice el niño. No, 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 que falta el más grande. O sea, que él quería participar también haciendo ruido. Y eso, que ve un niño que está de salud muy bien. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Motril... ...ha recordado que la agrupación lleva varios años colaborando ya con ellos. Estamos muy agradecidos a ellos, amigos de Dani, porque ya nos lo han hecho unos cuantos años... ...y es muy especial, aparte de una música muy pegadista, muy bonita... ...porque a nosotros nos gusta. Y eso, y además por una causa muy buena, porque tenemos que seguir ayudando... ...a pacientes y familiares de cáncer. Y esto, si no es con estas cosas, pues no podemos seguir avanzando. Y también muy agradecido al ayuntamiento, a Luisa como alcaldesa, a Isma y a todos... ...porque siempre nos apoyan en todo lo que hacemos. Este concierto servirá como cierre del presente curso para la asociación... ...que ya está inmersa en la organización del torneo de golf del 24 de agosto. Va a haber también otro evento del golf, que este año, hace 50 años... ...el campeonato de golf, van a hacer un torneo a beneficio nuestro también. Y luego ya tenemos también una obra de teatro en noviembre... ...pero ahora del verano, pues con ellos ya he hecho ello y lo del golf. Si nos sale otra cosa, porque aquí estamos a todo lo que nos salga, la verdad. Por su parte, la alcaldesa de Motril ha recalcado la calidad de esta agrupación. Es una música que nos transporta a nosotros, a los de mi edad, a nuestra niñez... ...las generaciones jóvenes, pues casi que no conocen este tipo de música... ...y es bueno también que se recuperen y que vean que existan otras músicas... ...con las que bailaban sus padres o con las que bailaban sus abuelos. Y si encima de todo, este grupo, los amigos de Dani, se prestan a hacer eventos benéficos... ...como en este caso, ayudar a una asociación que tan buena labor hace... ...en Motril y en la costa, como es la Asociación contra el Cáncer, pues mucho mejor. La regidora igualmente ha recordado lo importante que es apoyar a la Asociación Española... ...contra el Cáncer, para que pueda continuar con su importante labor en la ciudad. Animar como hacemos siempre y que vayan a ver este concierto, ya han dicho el día que es... ...el lugar en el Teatro Calderón, son seis euros de entrada, eso prácticamente hoy en día no es nada... ...y pensar que no solo vamos a pasar un rato muy, muy agradable... ...sino también que estamos colaborando con la investigación, ¿no?, contra el cáncer... ...porque prácticamente todo lo que se recauda va destinado a la investigación de esta enfermedad. Así que animar, animar a todos los motileños, a todas las motileñas, a que vayan al Calderón... ...y que nuevamente, como cada vez que se organiza una actividad benéfica... ...a favor de la Asociación Española del Cáncer, pues se vuelque. El barrio de La Fabriquilla comienza sus fiestas mañana por la tarde y hasta el sábado... ...en colaboración con el Ayuntamiento. La programación viene este año con la novedad de la Fere de Día, que tendrá lugar el viernes. La concejala de Participación Ciudadana resaltaba el gran trabajo que hay detrás de la organización de estas fiestas. Unas fiestas muy trabajadas, como ya es habitual en este barrio, pero sobre todo por un grupo de mujeres. Tengo que resaltarlo. Las asociaciones de vecinos están formadas por mujeres. Son mujeres las que alientan, motivan, promocionan su barrio y viven en el barrio. Con lo cual, pues bueno, quién mejor que darle vida que a ellas. Otra asociación más que también está compuesta en su mayoría por mujeres. Pues bueno, son unas fiestas ya tradicionales que han ido evolucionando, que han ido creciendo... ...y que bueno, hay que decirlo, es uno de los barrios más populares de Motril. Este año se han adelantado las fiestas y en vez del viernes comenzarán este jueves. Según Torres serán unos días muy especiales de convivencia. Hay un fin de semana divertido donde hay esa convivencia vecinal, y no solo vecinal, porque ahí participan todos los motrileños y motrileñas que nos gusta la marcha, que nos va a la marcha y que pasamos a lo largo de esos tres días de fiesta. Así que yo quiero agradecerle a todos ellos, como no, a ellas porque son realmente las que llevan un año trabajando, inventando, ideando para precisamente hacer crecer su fiesta. La concejala animaba así a todos los motrileños y motrileñas a acudir a estas fiestas. Invitar a todos los motrileños, ya de paso, a que sepan que los días 27, 28 y 29 de junio, pues bueno, son las fiestas del barrio de la Fabriquilla las que se lo van a pasar estupendamente y que van a disfrutar de una magnífica barra y de un magnífico arroz que lo tienen preparado. La programación arranca mañana por la tarde con el Día del Niño y continúa con la elección de las damas y reina de la Fabriquilla 2024. Continuamos el viernes con el programa que normalmente llevábamos, con el pregón y demás, y el homenaje a nuestro vecino del barrio. Y bueno, el sábado pues más o menos de lo mismo, tenemos el tradicional chocolate con churros, tenemos nuestro tradicional arroz y bueno, un montón de actividades y de cositas para que nos acompañen no solo, como ha dicho Isma, los vecinos de la Fabriquilla, estamos abiertos a que nos gusta que nos acompañe pues toda la gente de Motril que tenga ganas de pasar un buen fin de semana y ahí estamos. Tenemos una barra con cositas muy buenas y bueno, intentando siempre pues llegar al agrado de todos los motrileños. Este año las fiestas del barrio traen una novedad. El viernes estaremos abiertos todo el día, ¿vale? Tenemos una feria de día que queremos anticiparnos a que normalmente abriamos el viernes por la noche y este año el viernes estaremos todo el día pues con nuestra verbena abierta y invitando pues a que todos los motrileños vengan a pasar una feria de día en nuestra compañía que intentaremos hacer lo más agradable posible. El sábado varias actuaciones llenarán de vida y mucho ritmo en la Fabriquilla. El broche de oro lo pondrá la rifa de regalos y la verbena. La compañía La Mandanga pondrá en escena la comedia Qué difícil es, el viernes 5 de julio a las 9 de la noche. Se trata de la última representación de la temporada hasta septiembre. Las invitaciones se pueden conseguir a partir de las 12 del mediodía del viernes en la web giglon.com. Es una comedia extraordinaria cuyo director es Teban Roel, la subdirectora ayudante de dirección es una motrileña chos, maravillosa, conocida y querida por todos y todas. En la producción tenemos otro motrileño, Juan Pablo Pérez Padial y Amadalena Broto. La obra de teatro se llevará a cabo el próximo 5 de julio, viernes, en el Teatro Calderón, a las 9 de la noche. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, recordó cómo se pueden conseguir las entradas gratuitas. Las entradas podrán retirarse, la entrada libre con invitación, a partir de este viernes 28 de junio, a las 12 de la mañana en www.giglon.com. Para el edil que Motril acoja la representación de esta obra es una muestra más de que la ciudad es un espacio libre de censuras. Es otra de las obras que este ayuntamiento ha querido traerse con la marca aquella que dijimos Motril, espacio libre de censuras. Ya nos trajimos Orlando de Virginia Woolf, que no nos podía parecer más ridículo que una obra histórica de la literatura universal estuviera siendo censurada en algunos ayuntamientos de Madrid, como esta misma ha sido censurada en algún ayuntamiento de Madrid simplemente porque salen en calzoncillos, en paños menores. Entonces, cualquiera que haya estado en un camerino, yo he estado 20 años en los camerinos, estamos todo el rato, cuanto más rato, en calzoncillos, hablando de nuestras cosas, qué problemas has tenido hoy, qué hiciste ayer, estoy mal de la voz y tengo que cantar luego, cómo lo soluciono, en calzoncillos o en pelotas. Quiero decir que los camerinos están para eso, ¿no? Y es donde se comparten las intimidades de los artistas y las artistas que van a salir a un escenario. El concejal profundizó más en esta obra. Es un camerino con cuatro actores, donde hay cuatro espejos, lógico, los camerinos, pues para maquillarse y todo, y a partir de un suceso inesperado, nuestros protagonistas van a vivir un torbellino de emociones, recuerdos y confesiones que van a desembocar en un divertido caos que nos invitará a conocer sus miedos y sus ilusiones. A través del humor y el sarcasmo descubriremos qué difícil y a la vez qué hermoso y qué hermosa puede ser la vida y cómo todos y cada uno tenemos que representar algunas veces el papel que nos toca. Para nuestros personajes, la mejor función de sus vidas no ocurrirá en el escenario, sino en el camerino. Para Miguel Ángel Muñoz, esta es una comedia muy interesante. Cuando vamos a una obra de teatro y vemos a las actrices, los actores fuera, nosotros vamos a ver lo que pasa dentro. Y lo que pasa dentro hay veces que es divertido, menos divertido. Son seres humanos que tienen una profesión y nosotros vemos la parte del espectáculo que no son ellos, son personajes caracterizados. Y lo que vamos a ver son la parte humana del actor. A mí me parece una comedia muy interesante y, por supuesto, tiene la puerta abierta porque en 2024 no se puede permitir, no podemos tolerar y en los ayuntamientos, en los que entendemos que la libertad es algo inherente al ser humano y a la democracia, tenemos que pelear por que estas obras sean programadas. Porque si hay teatros que empiezan a censurar obras según lo que dicen o lo que hacen, al final esta gente tiene que comer y al final tendrán que cambiar la obra y tendrán que hacer otra obra. Y al final ese condicionamiento lo consiguen los ayuntamientos que censuran, consiguen que no se hable de todo en libertad porque si se habla de todo en libertad no lo contratan y por lo tanto no comen. Entonces, ahí es muy importante el papel de ayuntamientos como el nuestro que sí cree en la libertad de expresión y que si alguien no se siente cómodo con una obra, no va, no vaya. Es como cuando a uno no le gusta el libro, que no lo lea pero no lo quema. Entonces, por favor, vamos a dejarnos vivir todos. El concejal invitó a los motrileños a disfrutar de esta obra de teatro. Invito al próximo 5 de julio al Teatro Calderón a las 9 de la noche para ver la obra de La Mandanga Producciones. Qué difícil es, dirigida por Esteban Roel, ayudante de dirección Chos, motrileña, producción Juan Pablo Pérez Padial, también motrileño, y Magdalena Brotón. Este viernes 28, a partir de las 12 de la mañana, en giglon.com, se podrán retirar las invitaciones. Os invito a que vayáis a ver una comedia extraordinaria, divertida y que estoy seguro que lo pasaré por muy bien. Los Quintana y el fundador de Locomía, Luis Font, actuarán en el Orgullo LGTBIQ+, de Motril, el viernes, a partir de las 8 de la tarde, en el Parque de los Pueblos de América. Desde las 6 habrá actividades familiares, según explicó David Luque, presidente electo de la asociación LGTBIQ+, Cosa Tropical, organizadora del evento, junto al Ayuntamiento. Aquí en el Parque de la América, en el escenario, y bueno, la intención es introducirnos en la sociedad de Motril y que haya lugar para todos, que no, que ni los niños ni los mayores se queden fuera de lo que es el orgullo, la fiesta, la celebración, y bueno, tenemos pensado hacer actividades con los niños, luego habrá actuaciones, habrá un DJ también, pondremos una barrilla para que la gente no pase calor y pueda beber y comer tranquilo, y bueno, la intención es esta, introducirnos en la sociedad de Motril y poco a poco. Luque explicó cómo surgió la idea de celebrar este orgullo. La asociación lleva abierta desde hace 6 años, desde 2018. ¿Qué pasa? Que la gente realmente no se ha implicado tanto como este año. Entonces pues tenemos aún ese conflicto con la gente de la asociación, de que se impliquen, de que no se impliquen. Y bueno, y Abraham, yo e Iván vamos tirando así un poquillo de la gente, de la asociación, también nos ponemos en contacto con el ayuntamiento para celebrar cosas como el Día del Orgullo o hacer algún eventecillo y eso. El presidente destacó que la asociación está abierta a cualquier persona, ya sea para colaborar o para pedir ayuda. Actualmente tenemos la página de Instagram, que es Asociación LGTBIQ+, Costa Tropical, y aquí en el Parque de la América, debajo de la oficina de turismo, tenemos nuestra sede, que normalmente se abre los viernes de 6 a 9 o de 6 a 8 y bueno, íbamos tirandillo con eso. Luego, ahora actualmente no hay número de teléfono, pero próximamente pondremos un número de teléfono en las redes y en los panfletos, la publicidad y eso, para que la gente se acerque más rápido a nosotros, llegue más a nosotros. Luque comentó que la intención de la asociación es organizar más actividades y explicó la situación del colectivo LGTBIQ+, en Motril. Se dan episodios, por desgracia se dan episodios, que también dan discriminación y nos insultan por la calle. A ver, no es que tú sacas de tu casa y haya gente insultándote, pero que sí que es verdad que es un poco insegura la ciudad. De hecho, hace dos o tres años tuvimos un episodio aquí en Las Planadas de unas dos niñas que agredieron por ser lesbianas. Entonces, pues esto, el estigma no se ha ido todavía. El Castillo de Carchuna y Calahonda acoge este viernes, desde las 5 de la tarde, la sexta edición de su encuentro de negocios, con tres ponencias sobre la importancia de emprender. La entrada es libre hasta completar el centenar de plazas que tiene la fora. El sexto networking Carchuna-Calahonda Connect, donde el objetivo es que haya sinergia con todas las empresas de la costa, Granada y todo lo que es la comarca, para que se puedan conocer y se pueda crear negocio entre ellas. Roberto Castilla, organizador del evento, explicó el programa de la iniciativa. Van a participar Cristina Alarcón, la actriz Cristina Alarcón, Pilar Molina, la fundadora de las tartas de la madre de Cris, y Juan José Castillo, gerente de la finca Bodega Cuatro Vientos. Por ejemplo, Cristina Alarcón va a hablar de los obstáculos y todo lo que le ha llevado hasta ser actriz, todo lo que ha tenido que recorrer para llegar a donde está. Pilar Molina va a hablar de cómo, después de dejar su cargo como profesora, le inspiró esa idea de, a través de una receta de las tartas de queso, creó las tartas de la madre de Cris, y creó cuatro sucursales en Granada, en Málaga, en Sevilla y en Madrid. Y Juan José Castillo nos contará todo el origen de la Bodega Cuatro Vientos, que el año que viene cumple 25 años de historia. Además, va a participar un mago, José Fugui, del grupo La Tetera Impro, además de su romero, que cantará una de sus canciones. Castilla invitó a los empresarios y ciudadanía en general a este evento. Invito a toda la gente para que vengáis el viernes 28 de junio, a partir de las 5 de la tarde, y disfrutéis de este magnífico evento que hemos preparado con mucho cariño. Unos 400 profesores se han reunido hoy en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico y Empresarial para conocer las buenas prácticas que han desarrollado este curso algunos de los centros educativos de la cosa tropical. El objetivo es adoptar aquellas iniciativas que mejores resultados han dado y que mejor se adaptan a cada instituto. Estas jornadas son unas actividades de formación que se organizan conjuntamente entre el centro de profesorado, el servicio de inspección y los diferentes claustros de toda la zona educativa, en este caso de los centros de la costa. Cuando digo que es una actividad de formación, consiste en un encuentro donde aquellos que han trabajado con todo el cariño el profesorado de los diferentes centros, lo dan a conocer al resto de compañeros, al resto de claustros de la zona, para que se conozcan aquellas buenas prácticas, aquellas experiencias que han sido exitosas en sus centros de origen y que pueden ser de alguna manera extrapolables al resto de centros de toda la costa granadina. Se trata de la segunda edición de esta jornada formativa tras el éxito alcanzado con la primera. Durante el encuentro se han expuesto proyectos muy variados que van desde lograr una mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje, hasta mejorar la formación en idiomas, fomentar la capacidad crítica o lograr un aprendizaje basado en las experiencias. Es el segundo año que se celebran estas sesiones y el profesorado las valora de manera muy positiva porque en realidad lo que se está poniendo de relieve son aquellas buenas prácticas que se llevan en los centros. Los centros normalmente suelen aparecer en los medios de comunicación cuando hay un problema y en este caso lo que tratamos es de poner en valor aquellas otras cuestiones de calidad que se llevan a cabo por los propios docentes en sus respectivos centros. El inspector educativo Francisco Martín incidió en que estas experiencias también sirven como complemento para crear un nuevo modelo educativo basado en las experiencias. Ustedes saben, porque está en los medios de comunicación, un cambio en el sistema educativo, se habla de un currículum por competencia, es decir, un currículum que ponga en valor la aplicación práctica de aquellos conocimientos que el alumnado va alcanzando. Esta es la base de las modificaciones curriculares que se están llevando a cabo en los centros. Y estos centros, a través de sus experiencias, pues están concretando sus proyectos en prácticas novedosas, funcionales. Y todas ellas, el centro de profesorado, las de alguna manera almacena y las pone a disposición del resto del centro. Indudablemente, unas experiencias que se presentan, el resto de compañeros que las conocen, que las ven, pues tienen una base documental y tienen un bagaje para poder introducirlas en sus prácticas educativas, en su día a día. El grupo La Caña ha impartido la tercera edición de su curso de preparación y manejo del suelo y fisiología de los terrenos. La iniciativa se desarrolla a través de su fundación, Miguel García Sánchez, con la colaboración de las empresas Timac Agro y Bayer. El día de hoy hemos puesto en marcha un curso para agricultores, aquí en la zona de La Rábita. Está orientado a temas de suelo, que lo van a impartir profesionales de Timac Agro. Y luego, la segunda parte, vamos a hablar sobre fisiología de los cultivos y portes injertos, que lo va a impartir la compañía Bayer. Ambas son patrocinadoras de la Fundación Miguel García Sánchez. La directora regional de Almería Costa de Granada de la empresa Timac Agro, María del Mar López, habló sobre el control integrado del suelo a través de los microorganismos. Estamos continuamente buscando soluciones que sean innovadoras y que sean rentables y sostenibles para nuestros agricultores y para ello tenemos en plantilla a más de 100 personas que trabajan todos los días desarrollando este tipo de soluciones. El segundo pilar es el asesoramiento técnico. Buscamos que nuestros agricultores estén bien asesorados y tengan un conocimiento pleno de cómo actúan nuestros productos. Y el tercero, por supuesto, los productos, porque son productos que son diferentes, que están patentados y que, por supuesto, queremos que sean productos que aporten buenas soluciones. La empresa Timac Agro abordó otros asuntos de gran importancia para la mejora de los rendimientos de los suelos, cómo son las innovaciones en nutrición de los sustratos y cómo implementar materia orgánica para incrementar la eficacia de esos suelos de cara a los diferentes cultivos. Por su parte, Juan Carlos Fernández, técnico de la empresa Bayer, habló de la distinta fisiología de los cultivos. Hoy vamos a hablar de la parte de vegetales y, concretamente, de injertos de tomate. En la zona es muy importante el injerto de tomate, prácticamente la mayoría de los cultivos de tomate se hacen injertados. Y Bayer tiene una empresa, una marca, que es de Ruiter, que fue la pionera en introducir esta técnica dentro de los invernaderos. Y hoy vamos a presentar cuáles son los pilares de de Ruiter dentro de los portinjertos de tomates. Unas 300 personas entre sanitarios y sociedad civil se han concentrado en los aledaños de las urgencias del hospital, cortando la calle, para reclamar a la Junta de Andalucía más contrataciones ante la falta de profesionales en todos los centros sanitarios. Las puertas de los distintos centros de salud de la ciudad también han sido escenario de otras concentraciones de sanitarios. Entre las peticiones realizadas a la Junta destacan la eliminación de las baremaciones que hacen que muchos profesionales totalmente capacitados no puedan acceder a las bolsas de empleo porque no cumplen los requisitos, mientras se transfiere dinero y beneficia a la sanidad privada, tal y como ha quedado latente en un manifiesto leído por representantes de los sindicatos convocantes. Los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud queremos manifestar nuestro más absoluto desacuerdo con las políticas sanitarias aplicadas por la Consejería de Salud, que están llevando a nuestros centros y servicios sanitarios a una situación insostenible, donde trabajar en condiciones mínimamente aceptables es sumamente difícil, por no decir imposible. La falta de personal, las no sustituciones, los despidos eventuales, el abandono de la bolsa regional, los constantes y reiterados incumplimientos de acuerdos que suponen mejoras laborales y asistenciales han provocado que hoy se haya convocado por la mayoría sindical la primera huelga en la historia del Servicio Andaluz de Salud. Estas concentraciones en todos los centros tienen un claro significado, un hasta aquí hemos llegado. Estamos cansados, hastiados y absolutamente decepcionados con quienes inauguran monumentos, pero nos maltratan un día sí y otro también. Queremos trabajar por y para nuestros pacientes y lo queremos hacer de la mejor manera posible, con tiempo suficiente, con los medios necesarios y siendo reconocidos por nuestro trabajo y ese reconocimiento no debe hacerse patente respetando y promoviendo la estabilidad laboral, mi carrera profesional, mi promoción profesional, mi seguridad en el trabajo, mis vacaciones, mis licencias y permisos, mi traslado, etcétera, 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 en definitiva, haciendo que me sienta orgulloso de trabajar en el SAS, sin sentir que venir a mi puesto de trabajo solo represente incertidumbre, desazón, estrés o miedo. Compañeros y compañeras, no podemos permitir que nos pisoteen y debemos de luchar por conseguir todo lo que nos merecemos y se niegan a darnos. Juntos y unidos podremos doblegar a quienes no nos respetan. Por los trabajadores y trabajadoras del SAS, por la dignidad y el respeto profesional, por nuestro sistema sanitario público. El PSOE de Motril ha apoyado las movilizaciones de los profesionales sanitarios y ha denunciado como desde que el PP gobierna en la Junta de Andalucía todo ha ido a peor, especialmente dicen en los centros de salud y en el Hospital Santa Ana. Para el PSOE en los centros sanitarios motrileños faltan administrativos, se tardan semanas en ver al médico de cabecera, faltan especialistas, las intervenciones en quirófano no llegan nunca y las listas de espera hospitalaria se hacen eternas. En el PSOE de Motril recuerdan que la situación es insostenible y por ello hay que decirle basta a la Junta de Andalucía porque el acceso a la sanidad es un derecho protegido por la Constitución. Por eso el PSOE ha reclamado junto a los profesionales sanitarios y los sindicatos la mejora y el refuerzo de la sanidad pública frente a la política de recortes y desmantelamiento del PP desde que gobierna en la Junta de Andalucía. Andalucía por sí ha apoyado estas concentraciones de los sanitarios con su presencia. El portavoz de la formación en Motril David Martín ha pedido a la Junta de Andalucía mayor contratación de personal en los centros sanitarios. Desde Andalucía por sí apoyamos a la sanidad pública todos los días del año. Juanma Moreno y su gobierno están desmantelando la sanidad para aprovechar y privatizar servicios. Las bolsas del PSOE están paralizadas. Hoy más de 120.000 sanitarios están llamados a las concentraciones para que veamos la importancia del estado de bienestar. Debemos de apostar por una sanidad pública que dé garantía a todos y todas. No podemos permitir que las bolsas de empleo cargadas de profesionales estén paralizadas y mientras algunos estén llenando la hucha con las privatizaciones y dejando de atender sobre todo a toda la gente a la gente de abajo. Apostamos hoy, mañana y siempre por la sanidad pública para todos y todas. La Concejalía de Participación Ciudadana informa de la nueva colecta de sangre que tendrá lugar este jueves 27 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche en el Centro Cívico de la Matraquilla en la Plaza de la Coronación. El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Granada llevará a cabo una colecta este jueves. Toda persona que quiera donar sangre o plasma podrá hacerlo en el Centro Cívico de la Matraquilla en la Plaza de la Coronación de Motril junto al pabellón tanto por la mañana como por la tarde de 10 a 2 y de 5 a 9. La quinta edición de la carrera solidaria Médula Sky Challenge 2024 pretende conseguir más donaciones de sangre y aumentar el número de inscritos como donantes de médula ósea como un incentivo ante la disminución del cómputo global de donantes registrados. Los participantes pasarán por distintas localidades de la provincia entre ellas Motril durante los días 28 y 29. de la provincia de la provincia el número de inscritos de la provincia y el número de inscritos El Patronato de Turismo de Almuñécar-Larradura, en colaboración con la Diputación de Granada, promocionan los frutos tropicales, la gastronomía autóctona y el destino sexitano en Londres. El objetivo es despertar el interés de los londinenses por visitar el destino, ofrecer experiencias diferentes y enamorarlos con la cultura y tradiciones sexitanas. La campaña promocional del Patronato de Almuñécar-Larradura y de la Diputación de Granada en Londres busca apoyar a los productores locales y fomentar el turismo gastronómico en la región. De hecho, en el evento principal, en un céntrico restaurante de Londres, participaron chefs locales que crearon un menú especial para 200 comensales, entre ellos importantes prescriptores, periodistas y clientes finales, con productos de cercanía del litoral, como mango, el aguacate y chirimoya. El presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ha reiterado el compromiso de la institución con la promoción de la rica y variada gastronomía del Almuñécar y de la costa tropical. Para Rodríguez, esta es una magnífica iniciativa que no solo enriquece la oferta turística, sino que también promueve el crecimiento económico y la sostenibilidad del municipio. En la actualidad, Reino Unido es el tercer cliente internacional de Granada, solo por detrás de Francia y Estados Unidos, con 70.000 turistas alojados en hoteles cada año. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielo nuboso con posibilidad de chubascos y tormentas al final del día. Temperaturas en ligero descenso así motril oscilará entre los 19 grados de mínima y los 26 grados de máxima. Habrá viento de poniente. Acabamos aquí el informativo, pero no se olviden de que mañana volvemos en Diario Comarcal a la misma hora. Muchísimas gracias por estar al otro lado.